Esto es Los Manriques Sin Censura Bienvenidos señores a su podcast de Los Manriques Late... Ah no, Sin Censura Sin Censura, sí El de azul y el de rojo El de rojo, el de rojo a tres ures, madre Rojo con un chisguete, me quedo en feo, güey Oye, ¿qué es? Son de huevo, es cloro Son de huevo, super, son de huevo Son de huevo Como ya no tengo visibilidad en la mano Desde que me tronó un cuento en Navidad, güey Eso fue una guerra, güey Una guerra entre... Un rozón, güey Entre pandillas de colonia ¿Nunca te peleaste? ¿Nunca hubo pandillas ahí por tu casa? Sí, güey ¿Cómo se llamaban? Los Warriors Ya siempre hay uno de los Warriors, güey Porque era la época de que salió... Estaba recientemente, ¿verdad? Una película Gerardo Warrior Los Warriors Ya ves que siempre había aquí Los Warriors y Los Panchitos Y no sé qué mamá Los Crayons Oye, Los Warriors Pero me parece a los güeyes que vivían en Puerto Colonia Que eran los Warriors Y la mayoría de los 17 o 18 güeyes No hablaban ni español, güey No sabían qué significaba Warriors No, de hecho Otros andaban con taparrabos Le pegaron a la pelota con la cadera, güey Le metían un ojo Pero de Warriors ¿Por qué es eso? De esa gente que Cuando cumplía la mayoría de edad, güey Cuando son... Los amarraban de las patas Y los aventaban desde arriba Ese es el... Ah, es otra cosa Oye, este... Pues yo creo que les faltó amor, güey Sí, o sea, ser una pandilla Te llamas los Federicos O los López O los Manrique Sí, pero... Güey, pues los Warriors O sea, los Prietos Los vatos de las esquinas Los esquineros Los esquineros, güey Vale Eran esos Ay, y los mafufos Los mafufos Pero yo creo que ya es muy normal De que, ah, un churrito No, antes era asesor de algo Ay, mira, esos son bien mafufos Eran influenciados por las películas gringas Sí Ya los Freddy Krueger Los Margaret Thatcher Oye, los George Bush Los Margaret Thatcher Contra los Ronald Reagan Con los George Bush, padre No, así, sí, eran muy influenciables Sí Por eso se empezaron a ponerle las pandillas A mí me tocó que eran Los Papecusos Ahí por mi colonia Ah, cabrón, ¿y qué significaba eso? No sé, de Panocha Pelos y culo, güey Sí, culo Los Vatos Locos Esa era, ¿te acuerdas de los... Sí, sí Los Vatos Locos eran de la película De Sangre por Sangre De los donadores de sangre, ¿no? BBB Ah, Sangre por Sangre Eso no era un grupo Ah, es de BBB No, ahorita eran los BBB Que ahorita son los de Viva la Vida Ah, bueno Que antes eran J, BBB y compañía, güey Sí, es cierto, güey Que eran los que hacían las bocinas, J, BBB Ándale Y luego estaban los Reyes Vagos Ay, güey Los Reyes Vagos Los Reyes Vagos Eran vagos Porque eran vagos Habían unos... ¿Qué? Los B-52, güey Los nazis Los nazis Y los vatos todos prietos Y con retención de insulina Sí, güey Los nazis Los nazas Los nenes ¿Sabes cuál es el único pedo, güey? De las pandillas Y sobre todo aquí en Monterrey Bueno, los que nos ven En cualquier parte del mundo Y en la República Se puede servir al esto El de rojo y el de azul Es este... Que ese tipo de pandillas Después un vato Embaraza una ruca Se enamora Se casa El líder Que era esta... El Rochi Y le decían al Rochi El vato Y de que, Rochi Vamos a ir a enfirrar unos güeyes Aquí a la colonia de al lado Ya no pedo, güey Es que tengo que hacerle El papillo y el morrillo Ya empieza a decaer A decaer la pandilla Sí, güey Está bien, cabrón Y luego de... Eh, güey No, pues es que El pinche Rochi ya se casó, güey Y el líder de aquellos güeyes El Jetas, güey Nos va a hacer cagada Oye, el Jetas Se hizo joto, güey Se fue con un vato, güey Con un mariachi Se fue con un mariachi Un día el vato Nada más, no se renata El mariachi, güey El vato lo vio Ay, del violín El pinche Jetas, pulero Porque se fue con... El mariachi con él Y se desintegró el mariachi Él era el que cantaba Y tocaba el volumen Era el mariachi De que, ah, de los tres tristes Era el mariachi ludo El mariachi chon El mariachi... Eran los policías, güey Eran los policías Eran los mariachi chotas Pero sí, o sea Las pandillas... ¿Alguna vez estuviste En una pandilla Tu, Chavo de Rojo? Eh... No, Chavo de Azul Intenté entrar a los crayons Pero... ¿Se había los crayons? Sí, güey Sí, sí, sí Pero una vez Los venadearon Afuera de una comida china Oye, pero sí Si llegaste a estar En una pandilla O llegaste a juntarte Con algunos asquileros Sí, me juntaba Con... Mi primo Me juntaba con unos vatos Que ahí en la... Con una luz en Guadalupe Los nazis, güey Los nazis Capareto El chile No tiene ninguna cara de nazi No, el chile Pero, güey Pero es que yo me juntaba Con ellos y así Resulta que así se llamaban, güey Yo me quería ir con sus rivales Porque se llamaban los B-52 Y me gustaban Y de los nazis Les decían... Que trae mi grabador Sí, acá Oye, pero este Y todos este Era bien acá Habían dos pelones No, en aquel tiempo Traían cabello largo Porque eran los ochentas, güey Y andaban En aquella época Estaba de moda Traía el cabello largo Y andar vestido Tipo Iron Maiden, güey O tipo este Culture Club Oye, yo Yo Me tocó Que ahí por mi colonia También había uno, güey Los nazis Y enfrente Los que se llamaban Eran los judíos, güey Y se peleaban Y salía jabón En barras Bien malo Sí, sí, era bien prendido Oye, yo me acuerdo Que estaba con los papecusos Había unos vatos que ¿Cómo se llamaban? Del real Los locos del real Los locos del real Tú te das cuenta Cuando se agregaron Los putados Que volteabas A ver Y le de un niño Te dice ¿Qué putos? Vengas Dos güeyes con sobrepeso O sea, yo y otro güey Que sabíamos que ni Vamos a correr Había un señor Que se llama Guzmaro, güey Que traía un palo Sí, pero el señor Tenía pedos de azúcar Un sordo mudo Sin brazos Un sordo mudo Sin brazos Un niño autista Pegándose a la pared Así Se seguía caminando así Y yo decía Ya, valimos Verga ¿Sabes? Nos putearon El autista se arregló Este abogado El vato tuvo familia Y todo O sea, de la vergüenza Lo arreglaron Una madre soltera Que se embarazó De seis güeyes De la pelea Y el señor El señor Le quitaron el palo Le quitaron todos sus poderes Le quitaron todos sus poderes Que ahorita jala ahí en el merco Y el pinche sordo mudo Y el sordo mudo Le hicieron hablar A pura mentira No podía decir que no No podía hablar a señas ¿Qué chingados hacía? Pasó el camión Le quiso hacer la parada ¿Cómo? Bueno, tenía brazos Ah, el que sí Extrañamos a San Martín El gordillo Ese güey Ya no lo volvimos a ver Dicen que se fue a Mérida Jala Jala Fue una empresa De empaca El vato Empaca hilos Para mercerías Güey Ah, el pinche Mariano Güey Lo quería un chingo Pero ese sabato No le pegaron tan fuerte Pero hubo un pedazo De ladrillo Que le pegó aquí Le chingó una vena Y durante dos segundos No pasó sangre al cerebro Y el vato se cree Si los estres talones Es el güey Es el vato Que estaba paseando Con un calcetín Amarrado en la chompa Porque decía que era Rambo Sí, güey No, a veces ¿Qué, güey? ¿Qué pasó con la pelea? No, pues dejaron al charal En estado vegetal, güey ¿Por qué, güey? El vato, güey Tira un mergazo, güey Se agacha el otro vato Falla Y el charal se va de bruces Y se perca Es el solo Nadie lo puteó No, todos se fueron Pero el solo Se autovegetación Cuando quedan De estado vegetal Es cuando comen Por las ensaladas No, no De estado vegetal Es cuando el vato Puede volar Como vegetal ¿Cómo se llama? ¿Dragon Ball? ¿Qué? ¿Naruto? ¿Qué mamá? ¿Qué? El de Dragon Ball ¿Qué? El de Dragon Ball Tienes agua, güey Que veas, güey Era de Lili, güey No, eso Era de Lili, güey Se la dejó a Lili Pero ya cabeceada, güey A ver si se enamoraba de él De su sabor Sí, era de Lili Y ya lo chido Es que ya no huele La vainilla La vainilla Es que siempre Lili Sí, la vainilla Ahora llega El que trae pedos ¿Es este cojado Que viene ahorita? David, güey Trae pedos Porque huele a hígado En cebollado En cebollado A que se cheque el hígado Este, oye También Otra vez las pandillas Era raro Porque las pandillas Son pobres Que uno traiga Sí Que uno traiga carro En aquel entonces Ahorita sí tiene lana Pero en aquel entonces El que uno de las pandillas Traía un carro Era la mamá Pero siempre traía un carro Todo vergueado Entonces Vamos a la colonia De los otros güeyes Entonces en el sur Cabían Dos adelante El que iba manejando Y atrás iban cinco Y uno en la cajuela Oye, llegaba así Bájense Y no prendió el sur Y empezaban a salir 75 güeyes De la línea de camiones De ahí de la colonia De a las que fueron a putear Y ellos mataron así Con Correosos güey Con palos, piedras El pene punzante Queriendo entrar en un rival Estaba cabrón Estaba cabrón Ese pedo El pene punzante Pero ¿sabes qué es lo más ojete, moroco? Que se agarren Que prenda el pinche carro Que se arranque Y Román López Román López Es el que va en la cajuela Y en el primer borde Sale brincando De la cajuela Y todos Párate, se cayó Román Y dice Verga, nos van a chingar el carro Y ya nomás ves con que 17 güeyes Lo abrazan así Entre sus brazos Al Román López Con sus penes Con sus penes ¿Qué? Punzantes Con cortantes Román López Era el morrillo Que no se metía con nadie Y que les pidió Un ride Para ir a la tienda Para ir a la tienda La habían encargado Unas veladoras Su mamá Para pedir por su bienestar El chavo traía leucemia Y además Este morro Estaba a una membrana A un inmensito De que se volviera jotito Y el vato no quería ser Él dijo No, yo soy machín Se lo violó el Charter Un güey que le hizo En el Charter Se cae Y le reventó Porque te subías Y volabas Porque te hacían Paquetes De Cancún Pero El Charter Le reventó Ese pedazo Esa membranita Esa membranita De resistencia Y todos del culo No, del oído Se lo cogió por el oído Y Drummond Ahora vive con El Charter Queda un poquito Sambo ¿Alguna vez Aventaste una piedra? Sí, güey Lo descalabré A un cabrón Pero era de que Estábamos ahí Jugando Y luego Empezamos la pelea Y de repente El huerco Me tira un chingazo Y corrió el cabrón Dice Chinga No lo voy a alcanzar Estaba una piedra Ahí en corto Agarro la piedra La aviento Y de pinche piedra Casi No iba con mucha fuerza Iba bombeadita Y ahí va entrando A su casa Pues al pendejo Se le ocurre Barrerse Para entrar barrido Acá En esta entrada dramática Donde se barre Pues hace el cuerpo Hacia atrás Ahí pega la piedra En la cabeza Descalabrado Si no se hubiera barrido Entraba sin pedos A su casa Y me acabo Con el coraje Seguramente si Primera Oye ¿Te chingaron a ti? Si Mi jefa Parecía jaripeo En la casa Hola cabrón Ahí se inventó La canción Payaso de Rodeo Y eso que fue Hace dos días Un peludo ¿A qué andas peleándote Te deja tú Yo con 46 años Y el pato Con 8 ¿Alguna vez Se sacaron un filero? No Me acuerdo A ver No ¿O no te quisieron Asaltar? No una pistola Nada más No mames En una fiesta En la casa Es cierto Me la contaste Cuéntala Si Estábamos Estaba conservando Un cumpleaños En tu casa En mi casa Y este Tocada de metal En la casa Un chingo de raza A dos casas Estaba un vecino Estaba pisteando Con un chulombe Y este Pero pues aquí Ni en cuenta De repente No entran los vatos Allá a la casa Que no los conocías No, no los conocía Pero pues Pásale Los dejaron entrar Y el vato Empezó a bailar Colombia Y de repente Uno de los weyes Empezó a darle Zapes a la raza Y lo de la raza Empezó a ponerse ¿Qué onda wey? ¿Qué pedo con ese vato? Y luego de repente ¿Qué onda que? Pinche pistolón Que a la madre Ya valió queso Pero los controlaron Y luego ya los sacaron Y fue el vecino Por ellos ¿El amigo del vecino? Sí, amigo del vecino ¿Pero le quitaron la pistola Al wey o qué? El vecino le quitó la pistola Ok Sí, güey Era pandilla Pero le iban a los tigres Ajá Y se juntaban en una casa Pero tú sabes que Digo No quiero que se lo tomen A mal los tigres Pero era una pandilla Que sabes que está mal Psicológicamente Cuando en la casa Que se juntaba Está pintada de amarillo Y está el logotipo De los tigres Pero el de que Es de la garra Y afuera Y que ponen el himno Todos los días Cabrón Y salen la bandera Estaban así O hay un vato Que le dicen el Gasparini Y ahí se juntaban Así una mesadocita Y todo así Ahí es la casa de los tigres Y está toda pintada Y el tigre Razón Y luego de repente Cae todo así Y se aventaban los pinches Este Se empezaban a caer Los riscos Aventaban botas con miados Oye, esos güeyes Son buenísimos Si estuvieran Enfocados en el deporte Y el lanzamiento De pinche Una puntería, güey O de jaladina O de jaladina O lo que sea Fuéramos campeones Mundiales de atletismo Sí, güey Neta, neta También, cabrón Tiene una pinche puntería De apache marihuana En vereda, güey No, no mames Le atinan, güey Ay, para correr, güey Y le dan al niño Que está malito Y de la colonia Se cae Y se levanta el vato Se levanta con parálisis Cerebral No seré capaz Desde que le pego Con la pierna Canta como José José También, güey Cuando se pelean Sintoniza estaciones Cuando se pelean Con la cabeza Hacer una antena En la oreja ¿Nunca te ha pasado Que se están peleando Con madre Y de repente Va pasando Los elotes Y el vato Quiere frenar Y se mete la bolita Y ya no va a salir Fuera Y sin tres hijos Y con un elote En el culo Y el vato Mira, no voy a hacer La de pedo El vato Trae un palo En el culo Y el vato En marrón De mayonesa Todo Un elote humano Con chilito El que pica Yo tengo Un palo En el culo Y ya no De mayonesa Bueno Al menos No me hicieron En vaso Pero Es que Estaban peleando En la esquina Por mi casa Y el vato No pudo frenar Y nomás Se metió A la bolita Me salió La mayonesa En los celos Y el vato Nomás salió Con el puro Treciclo Encuiradillo Que bueno Que no fue El de los yukis Rasparon los huevos Con el No Pasó por mi casa Uno de los yukis Con el hielo De ese candote Entró La bolita Salió Y el vato Estaba dentro Del hielo Que bueno Que no fue El de los camotes Si no me había llamado ¡Avan! Y luego De repente Y les da Metiendo el camote Y los platos Uno Como el lapicero De los de antes Oye ¿Qué ojete sería ¿Qué ojete sería Que el de los camotes Hace el sonido Que el vato Se cae en un barraco Así Con ese sonido Pero está Como que lo van viendo Los de Ibarraza Venían por abajo Y luego Cae Y abajo Hay una pelea Una pelea De vatos violentos Violadores De camoteros De camoteros Pero bueno Es parte de las pandillas Si tú alguna vez Estuviste en una Pandilla Si alguna vez Estuviste en alguna Pandilla Recuérdalo con cariño Que feo Ver amigos Que pasaron a peor vida Entonces El pinchichón ¿Qué wey Murió ¿Por qué La pelea? No Se cayó El camión El vato Quiso hacer la broma De que paró el camión Subió el pie Para amarrarse Las cintas Y bajarse El del camión Le cerró la puerta Se lo agarró Por todo Daniel Estado Que feo Morir así Que mueras Que mueras No con honor A ese vato Le cierran Y todavía mató Un wey De avergazos ¿Te acuerdas? Sí me van a decir Sí wey ¿Te acuerdas Del pinche Del mocos Wey ¿Qué pasa? Ese wey El pinche Peleaba con madre Oye wey No Pues murió No me digas Que una pelea Que lo venadearon Lo mataron No No El wey El vato Estaba comiendo Las tostadas Con salsa Y estornudo Al mismo tiempo Wey Y lo violaron Con las tostadas No Con un camote Con un camote Lo violaron En la cárcel Pero bueno señores Espero que les guste Este espacio De que Voy a poner el título Me violaron con un camote Era un elote humano El elote humano El elote humano Con un palito Con chile Del que fica Ándale Usted ya sabe Nos vamos Que esto fue Manriquez Sin censura Querían caca Ahí está Esto fue Los Manriquez Sin censura Sin censura Interpting